Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vengo en el cuarto. Con Agustín siempre, pues tuvimos una gran amistad, siempre tuvimos un... yo le decía, Agustín, estamos, tenemos un gran enamoramiento por el cambio de tu mano, guau. Decía, verdad, verdad, verdad. Pues Agustín fue, empecé a ser mayor que guau. Este cantador santroqueño sabía que tenía un entusiasta de círculo en su casa. Eso es algo que pesa los niños, como pesan entre los muchos casos los que quieren su hermano Juan, su responsabilidad, lealtad, su arte. En los últimos tiempos ya se veía él algo decadente, pues tenía hambre de éxito, de reconocimiento, de cariño del público, como si quien había luchado para esto temiera que las luces de los escenarios y las radios se le apagaran para él. Agustín, nunca lo hicieron. Y mientras sigamos aquí, nunca lo será. Palabras muy emotivas de Asturio Martínez, gracias por sus palabras, gracias por su trabajo. Y tú, una hora para la sesión de Juan Macías, sobre Rafael Heredia, el goín. Yo espero bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. En la centro se escucha. Vamos a ver. Gracias por vuestra asistencia, buenas noches a todos. Gracias. 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 No puedo dejar de mencionar algo que siempre tuve en mí. Dedicar una narración a quien siempre adviré. Fue al maestro Curro Romero. Con quien además yo tenía cierta relación de amistad. Fue un disco pequeño. Para ello contribuyó una guitarra de un amigo, Paco Gutiérrez. Y en cuyo final hay un recital que hace Paco Herrera. También quiero recordar que a mediados de los 60 comparto la grabación de un disco, un proyecto de la Casa Pacío, en el que dejo dos cantes. Participan, además, Antonio Canilla, Enricio Rocco, el Mono de la Línea, el Pulata y la Terra del Cabello. En el verano del año 82 y en la ciudad de San Roque, mi ciudad, se celebra un grandísimo festival en homenaje al que fuera gran referente del cante en esta ciudad, Arico Montoro. El cartel lo conformaban un grandísimo elenco de figuras del flamenco, dándose cita en nuestro tozo caurino. El cante camarón de la isla de Rijano, Turronero, Luz Lazuzzi, Luis de Córdoba, El Cabrero, la familia Montoya, Gabriel Cortés, Canela de San Roque, Juan Delgado, Antonio Tarecida, el baile de las ignorables, la guitarra de Paco Cepero, Tomatito, Antonio de Sousa y, como no podía ser, menos nuestro recordado Rafael Pérez. En el sexto curso de verano del campo de Gibraltar, San Roque, que así se titulaba, año 1985, hay una jornada dedicada al saleno, Ciclo Cultura Flamenca. En dicha jornada, concretamente el 29 de julio, hay una conferencia de Luis Rosales, poeta premio Cervantes, año 82, el cantejón, que se articula aquello, ¿no? En aquel acto, el cante lo pone nuestro, hoy amigo recordado Rafael Pérez, la guitarra de Joaquín Román de Esquino. Tuve la oportunidad de disfrutar de esa conferencia, y también de disfrutar de ese magnífico, la guitarra de Cantejón, nuestro recordado Rafael, por esa guitarra también de alguien grande, Esquino. En el año 67, concretamente en Celero, se organiza un festival cuyo nombre fue Procofradía y Calvario. En él participan Canela, Ana Pilara, Juan Delgado, Perico Cortés, Ana Macías, Bernardo Díaz, El Tapi, Antonio Mora, Alvalles, Betanín Morales, Eva, Mateo y su grupo. La guitarra de Quino, Andrés Rodríguez, José Cortés y Calvario Blancales, también nuestro recordado Rafael. Por último, para reducir un poco ya el tiempo, en el año 2004, pleno institucional del ilustre levantamiento de nuestra ciudad, la celebración del 300 años de su fundación, elegimos los sanroqueños de hecho y por derecho, que así se le mencionó. Pues para nuestro recordado Rafael, le fue otorgada mención de nosotros. La persona que hizo entrega en esa mención fue nuestro alcalde agroecente, el señor Bolívar. Gracias. Gracias. Y por turno ahora, siguiendo el guión que nos cumple la Bacionista Social de la Ciudad, nos lo proyectamos para la entrega de distinciones de las dones a las familias de los dos homenajeados. Gracias. 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 La primera vez que lo voy a presentar a alguien sentado, pero la pena que ya no me aguanto. Perdón por el último momento que, en fin, se me vinieron a la cabeza muchas cosas. Quiero deciros que al presentar al cantador que hoy va a estar con nosotros, lo primero que tengo es decir que es una de mis debilidades en el Flamenco. Por su conocimiento, por su forma de ejecutar los cantos, por su entrega total en la ejecución de sus cantos. Cuando hablamos de cante, y desde el profundo respeto que me merecen, más consejero es dejarse llevar por opiniones surgidas únicamente al calor de la amigad y del cariño. En esta ocasión no es otra que la de presentar y escuchar a Juan del Gato. Abas consideraciones coinciden, ya que además de admirar su cambio, también lo difuso. Las arrancadas y frenas que tanto por diga este cantador siempre van directas al corazón y se incrustan en nuestro sentido hasta la última neurona de nuestro cerebro. Espero que esta noche sea de esas en las que las circunstancias son propicias para el cante, en este de este gran cantador, como es Juan del Gato. Pero aunque fuera, siempre nos dejará esos recuerdos de los más grandes hacedores del flamenco de la historia. Pero como él siempre suele hacer, apartando su sentir flamenco con un escrupuloso respeto a su forma primitiva. Y eso, con los tiempos nuevos que corren, tan desagradecidos, se mantó como una lesión de generosidad la que mucho valor. Y de aquí debemos entraer fórmulas de convivencia y consideración precisamente hacia nuestros mayores, que nos regalan ese inmenso tesoro que es la música flamenca. Pero si las circunstancias son propicias y Juan se siente a gusto, su cante se torna queja amarga. Eso es producto de esa pelea que él mantiene consigo mismo al exponer el cante. Juan no solo se latima y se duele, sino que también nos contagia tales sensaciones inmensas con tiendas sin cuartel de Juan. No siempre sabe en qué acabará su cante. A veces pensaremos que su cante acabaría con él o acabará con él. Es tanta emoción que le ponen. Intento explicar lo de gran momento en su cante, porque Juan delgado es un cantao de lo que no se tapa, ya que siempre trata de darlo todo en esa pelea, porque ni siempre los artistas están en condiciones de dar lo que tienen, ni tampoco lo han adicionado en condiciones de recibirlo. No crean que me olviden tampoco del tocador, Antonio Marrión, que la compañera de Canocio ya nos dejó, la pasada noche que estuvo aquí, un recuerdo grande y muy grande. Pues como digo, no crean que me olviden de Antonio Marrión, que es, pues el músico que dialogará con el cante de Juan. Aquello de decir, la guitarra no va a ir conmigo, a mí no me gusta esta guitarra, esta guitarra no me suena. No. Canta ahora toca una vez puesto de acuerdo en don y ritmo, pero no hace falta más. Ya van saliendo ese diálogo, como digo bien, porque el cante flamenco, os digo, es el diálogo entre dos instrumentos. La voz del canta O y el sonido de la guitarra. Con él, con Antonio, también me une una amistad de mucho tiempo. De Antonio, también, pues, tengo buenos recuerdos flamencos, sobre todo cuando establece ese debido diálogo con nuestro cantador, ofreciéndole las precisiones tonales de rica densidad flamenca. Así que esta noche, con el cante de Juan del Gato, vamos a pasar, quiero decir, un volcán derramando lava de flamencaíta. Candela Águila. Gracias. 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 Vamos a la wepeña y a las de la mañana. Estaba cogido, y cuando digo cogido era el nudo, estaba como un charato y un coração que era el mirabán, y me decía bonito, gustó, представí la guitarra, por qué no, por la guitarra así que por entonces… porque era lo más vital de nunca, quien era de laoundo. Hice cinco a dos y yo no sé cómo me atrapó, pero empezó a cantar y parecía que estaba empezando de nuevo. Allí estaban todos sin nada, de verdad. Yo he tenido muy buen recuerdo de Alejandro porque he tenido muy buena mi carnet. He tenido la oportunidad de escucharlo y de aprender muchas cosas de él, muchísimo. Porque yo, la mayoría de las cosas he aprendido, aparte de mi maestro, para mí era el maestro porque lo es, ¿entiendes? Y entonces, se lo dedica graciamente, primero a usted y a Alejandro Morelia. ¡Aplausos! 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 La que fue la madrugada y la madrugada 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Música Yo me había asomado y todo el camino A ver por donde he ido 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 ¡Vamos! 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 ¡Tu cuello tan cruel! ¡Ya los vamos a ver lo que no está viendo! Se olvida Se olvida El se bajan Se lo que se bajan En el cuello Rolillo 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 Menig VIP Real Sada es porque no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna es porque tú no tienes que ver la luna Música 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 Corre, baby, le a tu madre Corre, baby, le a tu madre Que se echa un nuevo héroe Yo voy a lo que yo a ti Mentira, me repare y te rir Mentira, me repare y te rir Por la calle, no vamos a usar Y nadie, 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 nadie Yo voy a lo que yo a ti Mentira, por la calle Y nadie, 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 nadie Yo voy a lo que yo a ti Yo voy a lo que yo a ti Yo voy a lo que yo a ti Tu tienes que leer? de un amor que me daño con aquel que quita la pierna te puedo encantar te puedo encantar inmediato y en aquel osito inmediato a un verde que se pide como muero yo me voy me voy me siento me voy 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 ¡Vamos! 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 Sonido de Vitória ¡Gracias! 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 ¡Qué serenito! ¡Qué serenito! ¡Ay! 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 ... ¡Adiós! 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 ¡Solta! ¡Una caja! ¡Adiós! ¡Los gabos! ¡Una caja! ¡Adiós! 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 ¡Neza caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Borracha ¡Oleta mi ritmo! ¡Oleta mi ritmo! ¡Ay que te atreendo mal! ¡Prindice, estrecha y complicada! ¡Que salgo de la hija! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! ¡Aquí esta canción! ¡Va la anguía! ¡Ahí en la mar de mar... con el corazón va a ser y un amor 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 Su piel al lado, la pecera y la pinta ¡Aplausos! Cocinar sin agua es todo ¡Ay, cómo va a ir de Colima! ¡Ay, cómo va a ir de Colima! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!